La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, presentó hoy la estrategia integral y clara para regular la operación de los 10.000 consultorios adyacentes a las farmacias que se han instalado a raíz del control de antibióticos con receta médica. Al inaugurar con la representación de la Secretaría de Salud, Mercedes Juan, el Congreso Internacional de Farmacias, el titular de la COFEPRIS, Miquel Arriola, anunció que se han elaborado nuevos lineamientos para fomentar y regular las buenas prácticas sanitarias en los consultorios adyacentes a las farmacias. Las nuevas disposiciones están contenidas en la Guía para las Buenas Prácticas Sanitarias en Farmacias con Consultorio, la cual ya se distribuye en las farmacias y consultorios. Se estima que unas 10.000 farmacias, de un total de 23.500, tiene un consultorio a un costado, en los cuales se dan alrededor de 250.000 consultas diarias. El comisionado Arriola advirtió que primero se realizan visitas de fomento sanitario para que los responsables de los consultorios y farmacias conozcan la guía y sepan qué se puede hacer y qué no se debe hacer. Después, en el último trimestre del año, se realizarán visitas de inspección y los consultorios o farmacias que infringan la normatividad y los lineamientos serán sancionados con multas o clausuras, ya que el objetivo de este plan es prevenir riesgos a la salud de la población. El comisionado federal confió en que este plan integral para regular la operación de consultorios en las farmacias va a funcionar porque tiene el respaldo de las grandes cadenas de farmacias que representan el 80% del mercado y de organizaciones comprometidas con la buena dispensación de fármacos, como es el caso de Anafarmex. Para Nuestra Visión Noticias, informó Gerardo Espinosa.